Brenda Zambrano se burló o más bien le dijo a New York a mira karma porque New York a la vez que soltó el llanto empezó a llorar en redes sociales como si no hubiera un mañana por la ruptura ¿no? con Juan y entonces en el programa de farándula de Telemundo que se llama Mesa Caliente y que lo conducen cuatro mujeres pues se burlaron ay mi New York ay mi New York llorando y entonces New York a se enojó y dice que en ese programa ya sabes es una porquería que que bárbaras que cual sororidad que y entonces Brenda Zambrano va y le escribe y le dice pues mira New York no por nada yo también cuando confesé cosas en la casa de los famosos tú no me creíste porque recordemos que Brenda Zambrano dijo que la habían abusado y New York dijo que quería fama y que era mentira entonces pues mira el tiempo dice ah ahora reclama que las mujeres no son sororas pero ella no fue sorora ni con Cynthia Clitwell al principio ahora porque ella tronó con el Juan Viral pero al principio fue muy majadera como tú lo acabas de decir todavía hace una semana la ofendió entonces así que digas tú New York es la reina de la sororidad femenina pues no entonces ¿por qué piden lo mismo? ¿no? pues porque ya le llegó ¿no? pues sí porque ella anda lloriqueando ella anda llorando entonces bueno pues así las cosas con New York Brenda Zambrano y Cynthia Clitwell hasta Laura Bozzo ya opinó también dijo Laura Bozzo dijo ay pues era obvio era obvio que iban a terminar era una era una como dijo una muerte anunciada eso dijo Laura Bozzo con lo cual coincido fíjate ahí coincido con la tía Laura era una muerte anunciada todos aquí lo dijimos hasta empezamos a apostar entre nosotros ¿te acuerdas? sí claro ¿cuánto le damos a New York y a Juan Vidal? no pues que una semana un mes tres meses doce horas y así ¿sí?